Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la reseña de Seraphina de Richard Hartman Una cortada súper súper bonita, me encanta El único fallo que le veo a esta edición es que en la espina se le va un poco el dorado a las letras No sé si lo veréis Y bueno, de doblarlo así un poquito también Pues bueno, estaréis hartos de ver este libro ya por todas partes Logosfera, librerías, booktube Cuesta 17 euros y ojalá me hubiera gustado más Me ha gustado, está bien, pero para pagar los 17 euros completos me ha donido, la verdad Además creo que tenía las expectativas súper altas Y quería que la narración, no solo la narración sino la historia Estuviera a la altura de la portada Que es preciosa ¿De qué va? Pues Seraphina es la protagonista de la historia, ¿vale? Es que no sé qué decir para no hacer spoilers Ella tiene un don para la música, ¿vale? Y aquí hay dragones Y entonces los dragones al principio estaban en guerra con los humanos Y son dragones bastante especiales, ¿vale? Lo que más me ha gustado de aquí ha sido un poquito todas las cosas especiales Que iba poniendo Un poquito aquí que lo hacía todo más mágico Pero en vez de coger y explotar esa parte Hay un súper cacho en la novela La parte media del libro es sosilla, ¿vale? Hay muchas cosas que me hubieran gustado que lo hubiera explotado más Estas cositas especiales, ¿no? Hay pseudodragones Y esos pseudodragones están por ahí Y crean cosillas Y esas cosillas son muy especiales Son como baratijas Pero siempre tienen alguna finalidad Y ella tiene unos amigos súper especiales También que es casi lo mejor del libro Después la propia historia de Seraphina también está bien Lo que pasa es que durante la parte media del libro Es que parece que no pase nada, ¿vale? Aquí se supone que es una novela de misterio Porque al principio del libro Se empieza en el funeral del rey Y se piensa que han sido los dragones, ¿vale? Entonces los humanos y los dragones tienen una tregua de paz Para convivir Los dragones no se comen a los humanos Y los humanos no matan a los dragones Y entonces con esa muerte Que parece que haya sido un dragón Pues se resquiebra un poquito Ella como tiene este don para la música súper especial Está en la corte Y entonces pues ahí tiene Pues ella no es una persona súper social ni nada de eso Pero le tiene que dar clases a la princesa Y en fin Tiene ahí unos cuantos contactos y amistades El final ya llegando hacia el final El último cuarto del libro Sí que vuelve a retomar bastante La emoción Y vuelve a haber un poco de acción Y está bien O sea, parece que sea Un libro lento De estos que te van introduciendo las cosas poco a poco Pero es que te das cuenta de que No es que te lo esté introduciendo poco a poco Es que aparte de lo que os ha dicho No hay mucho más Bueno, está su familia y todo eso Pero Se van a una gran parte de la historia sin hacer nada Y por eso ha sido un poco Desde luego La segunda parte Sí que me la leeré Porque aquí se queda en un Ay Es como el comienzo Parece que la segunda parte Parece que vaya a estar repleta de acción Y es azul Ya ha salido en Estados Unidos Y aquí en España saldrá En el año que viene Y es súper bonita también la portada Pero no me la compraré Me lo leeré Pues supongo que en la biblioteca O a ver si me lo puede dejar alguien Lo puedo comparar con Si os gustó Greisling A mí es que también me defraudó bastante Porque esperaba mucha más fantasía de ese libro Si os gustó Greisling Os gustará este libro Porque tiene ese nivel de fantasía Y ese trote lento Y que a mí me pareció que no tenía mucha chicha Pero bueno Después Después de Greisling En magia y todo eso Estaría este libro Para mí Y muy 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 Por encima Estaría Hija de un muy hueso O sea Si os gustó Hija de un muy hueso Igual sí que os gustó también este libro Y es un tipo de fantasía Tipo así Con mucha fantasía Muchas cosas Inventadas Tipo también La historia interminable Que si os la habéis leído Ya sabéis Qué tipo de fantasía Os estoy hablando El ambiente y todo eso También está chulo Pero tampoco se recrean mucho En él Ha sido Ha estado bien Para mí Y ya está Decidme en los comentarios Si os la habéis leído Si os habéis leído También la segunda parte Voy a ver Si se anima un poco más ¿Vale? Un besito a todos Y hasta luego Chau Chau Chau